Qué lindo no es estar en este tipo de cosas. Yo me imagino que has de pensar que esto va a ser un gran regalo para ellos porque se fueron sumamente emocionados, pero chicos, combate es combate. Así es. Hoy es noche de nominaciones. Y hoy por noche de nominaciones tenemos aquí a Carla Pazán. Recordamos que ella está lesionada, pero debe estar presente en esta noche de nominación. Perfecto. Producción, una pregunta. Los chicos pueden coger los bastones de cualquier canasta, ¿verdad? Los naranjas de acá, los azules de allá. Como sea. Perfecto. Vamos a llamar entonces, Doménica, a la primera participante que va a tener la dura tarea de nominar a un compañero de su propio equipo con dos bastones y a un compañero del equipo contrario. Llamamos entonces a Carla Pazán. Venga Carla Pazán. Aquí vemos a Carlita poco a poco. Sabemos que se está recuperando la presura que tuvo en su dedito y en su pie. Venga Carla. Tranquila, Carlita. Llegó la hora de nominar Carla Pazán. Carlita, esa cara de sorprendida, la esperábamos. Porque ninguno de los chicos, es más, ni nosotros, Doménica, nos enteramos hace pocos momentos que hoy iba a ser noche de nominaciones. Tienes que votar de la siguiente manera. Dos puntos en contra para alguien de tu propio equipo y un punto en contra para el equipo contrario. Representado por bastones. Acá tienes a los chicos. Los chicos están aquí. Tienes que ver cuál es la bolsita de ellos y los depositas allí. No participan. Ángela ni Pepe. Están por la nominación. Con mucho gusto yo le tengo aquí. A ver Carlita, con mucho cuidado. No necesita una para moverse. Listo. Entonces, un duenecito le va a dar. Dos. Dos a alguien del equipo naranja. Producción. ¿Son dos a la misma persona o uno y uno? Dos a la misma persona. Dos a la misma persona. A la misma persona de tu propio equipo. Tienes que coger otro bastón. Exactamente. Listo. Aquí veo a Pedro. Serían dos. Va uno. Dos para la misma persona. Aquí van dos. Pongámoslo con las bastoncitos hacia afuera, para ir los viendo. ¿Sí? Eso, Doménica. Van dos. Vamos a ver. Sí, coja otro. De lado de allá puede ser. A alguien del equipo azul. Se lo va a poner a María José. Ay, no sé por qué. ¿Qué era eso? Listo. La primera nominación de esta noche la acaba de realizar Carla Pazán. Carlita Pazán. Chaui. Dos a Pedro. Está combinada. Listo. Carla Pazán le dio dos puntos a Pedro y un punto a María José. Carlita, por favor. Gracias. Esperemos que te recuperes pronto, ¿ah? Y nos puedas acompañar. Así es. Pero esta nominación debe continuar y ahora sí, poco a poco los chicos se van a enterar de qué se trata todo lo que se ha armado esta noche en combate. Y es que no solamente celebramos Navidad, sino que esto es una nominación. Vamos a ver qué pensarían los chicos. Aunque sorpresa pensaban que le iban a dar cuando dijimos el primero que sale, la sorpresa es más grande. Casi se caen saliendo del estudio. Así es. Pero vamos a ver con la sorpresa. Vamos a llamar al siguiente participante de producción, ¿verdad? Vamos a llamar, y él es Pedro, que se hizo un naranja. Pedro, debes acercarte al estudio lo más rápido posible. ¡Venga, Pedrito, venga! ¡Corra, corra! ¡Bueno, hermano, venga! ¡Pedrito! ¡Venga, venga! ¡Venga, Pedrito, que le tenemos una sorpresa! ¡Saluda a nuestros amigos! ¡Dejen de darle un abrazo! ¡De la Navidad! ¡Tan bienvenido esta noche! ¡Eso! ¡Eso! ¡Especialmente para todos ustedes! ¡Les tenemos una sorpresa! Como le dijimos, una sorpresa que no se esperaban. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¡Servioso y lucho! ¡Servioso! ¡Sí, debería ser nervioso, le cuento! ¡Tú pediste algo a producción! ¿Qué habías pedido? Eh... ¿Una cachina, zapato, algo así? ¡Una cachina! ¡Así en Pepa, sí! ¡Zapato y todo! ¡Ok! ¡Listo! ¡Te voy a decir algo! ¡Zapato como los que yo tengo! ¡Perfecto! ¡Te voy a decir algo! Si sales de combate te los puedes comprar. Porque a continuación... ...vamos a nominar. Hoy, es noche de nominación. Ya no estoy inmune, ¿verdad? Ya no estás inmune. ¡Ya no! ¡El lucho! Dominica te va a explicar cómo es el procedimiento. A ver, Pedro. Debes coger dos bastoncitos. Son dos puntos... ...en contra alguien de tu mismo equipo. Tu mismo equipo. O tu mismo equipo naranja. Y un punto a alguien del equipo contrario. De la misma forma, con los dos bastoncitos... ...y los pones en la botita... ...de la persona que tú quieras nominar de tu equipo. Y una para el equipo contrario. ¡Vamos, Pedro! Los dos primeros puntos. Dos bastones para alguien de tu propio equipo... ...del equipo naranja. ¿A quién vas a nominar? ¡Rapidito! A ver, Pedro. A Mónica. Ponga en busca de dónde está Mónica. Ponga en busca de a Mónica. Por acá la veo a Mónica. Por acá está Mónica. Dos a Mónica. Listo. Un punto de nominación. Alguien del equipo contrario. Pedro. ¿A quién le das ese bastón? A Brad. Brad Murgaitio. Listo. Brad está ahí arriba. Lo siento. Ahí tenía los zapatos altos. Ya no lo sé. Brad Murgaitio. Gracias, Pedro. Feliz Navidad. Si se va de combate, se puede comprar la jaquina. Yo le digo dónde comprar los zapatos. Perfecto. Se va Camerino Pedro y ya es hora de llamar al siguiente participante para nominar. Así es. Vamos a llamar a George Alarcón del equipo azul. El primero del equipo azul. Vamos a recibir este momento. ¡Viva lo emocionado que viene! ¡George, corra, corra! ¡Venga, George, corra! ¡Tiene que correr! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, George! ¡Eso es! ¿Dónde está? ¡Perfecto! ¡Venga, venga, aquí! ¡Venga, venga, George! ¡Venga! Espérese un ratito. Voy a dar una recomendación importantísima y ya regreso. Ya regreso. Espérese, espérese. Ya le vamos a regalar algunos caramelos, Jorge. Si ves lo que me sale de la cabeza, tranquilo, que no es lo que les voy a hablar a continuación. Si tienes el cabello con puntos blancos, quebradizos, opaco y siente irritación, comezón o ardor en el cuero caballudo, le recomendamos MediCast, que gracias a su ingrediente activo, keto con azol, impide que el hongo de la caspa sobreviva y se multiplique. El uso constante de MediCast permite el crecimiento de un cabello más sano, con mejor apariencia y libre de caspa. Use MediCast y olvídate de la caspa. Ahora sí, me voy para acá porque está interesante esta... Esta, perdón, esta... Esta sorpresa. ¡Está feliz, George! ¡Era feliz! ¡Era feliz! ¡Me encanta la energía de George Alarcón! ¿Tienes muchos regalos? ¡Muchos, muchos! ¡Muchas sorpresas! ¡Muchos regalos, muchas sorpresas! ¡Te gustan las sorpresas, me imagino! ¡A ver! ¡Lismo! ¡Te gustan las sorpresas! ¡Claro! ¡Domérica le tenemos una sorpresa! Hoy va a hacer noche de nominación. Sí. Va a nominar, no sé cómo a la nieve, va a nominar. Hoy tenemos noche de nominación. Y vas a tener que nominar con dos bastones, con dos bastones a alguien de tu propio equipo. Y con un bastón a alguien del equipo contrario. Tienes 30 segundos para nominar en este momento. Uno al equipo contrario y dos a una persona de tu misma equipo. Al equipo contrario se lo das a... ¿A quién? A Mónica. Por acá está, ahí está Mónica. Le da uno a Mónica. Y dos... ¿A quién le da? De tu propio equipo, ¿a quién? No, uno a la misma persona. Vamos, George. Rápido. Si no decides rápido, los puntos van para ti mismo. Cinco. Cuatro. Acá estamos. Tres. ¿De los Rats? Osvaldo Vargas. Osvaldo Vargas. Feliz Navidad puede retirarse. No. Al Camerino. Al Camerino vaya, señora. Listo. Listo. Ahora, yo les quiero decir algo sumamente importante antes de que venga la próxima persona a la nominación. Y es que si quieres saber todo lo que pasa en combate, ¿qué pasa en combate cuando las cámaras ya se apagan, cuando las luces también bajan? Yo te lo cuento. Envía la palabra a Doménica al 7040 y yo te voy a mantener informado de todo lo que pasa en combate. De lo que pasa en los pasillos, si se enamoran, se confetean, se pelean, yo te lo cuento. Doménica al 7040. Ahora sí. Doménica. Querida. Nosotros sí podemos disfrutar de estos bastoncitos. Claro. Perfecto. Pero quien no lo va a disfrutar es la siguiente persona que tenemos que llamar. Pero, ¿sabe qué? Vamos a llamarla. Vamos a llamarla ahorita. Vamos a llamarla. Vamos a llamarla. Estamos hablando. Nada más y nada menos que la ya nominada. Así es. Ella es Karim Barreiro. Y hay que recordar que Karim Barreiro está nominada por haber faltado, al reto haber faltado también a combate. Llevamos a Karim Barreiro, por favor, que venga Karim Barreiro. Ella ya está nominada. Ahí viene, vamos a ver. Queremos ver en pantalla. Ahí viene. Karim Barreiro. Feliz, feliz viene. Corra, Karim, corra. Venga, venga, venga. Corra, venga. Venga por tu compresa. Karim Barreiro, que felicidad, venga. Saluda a nuestros amiguitos que nos han venido desde esta noche. A ver, devuelve el bastoncito, por favor. No, te vuelvo a ver. No, te vuelvo. Una sorpresa. Tenemos una sorpresa. Una sorpresa, por supuesto. ¿Sabe qué? ¿Quieres saber? Después del corte. No, corte. Ya vemos. Feliz Navidad. Hoy de aquí nos gozaremos mucho más. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.